¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.472 del 23 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Riva Antioqueña llegó entregando 45 millones de premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el... 4 0 5 0 Repito El número ganador es el 4050. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!